Llegaron de todas las estrellas, diferentes tipos de civilizaciones, diferentes tipos de ángeles, diferentes tipos de jerarquías cósmicas del universo. Llegaron los seres de Veda, los felinos. Llegaron los seres de Sirius, los delfines. Llegaron los seres de las Pléyades, los cetáceos. Llegaron los seres de Arturos, los insectos. Llegaron los seres de Antares, los narvales, los pegasos, los unicornios. Así se conformó la Biblioteca Multidimensional Gaia, la quinta dimensión. Como un laboratorio experimental de diferentes civilizaciones cósmicas de luz, donde aquí se realizó el Proyecto Biblioteca y Viviente Gaia. Llegaron los seres de Antares, tiempos atrás. Este fue el proyecto que fue intervenido por razas oscuras. Y que hasta el día de hoy, estamos luchando por recuperar. La batalla continúa, milenio después. ¡Gracias por ver el video!